Ya hay una disposición del Ejecutivo de que en fiestas patrias solamente va a ser feriado el 28 de julio. Los demás días, 29 y 30 que también eran feriados, se va a seguir trabajando normalmente. Han quedado suspendidas todas actividades cívicas, no va a haber desfile y vamos a trabajar de manera normal ese día y no va a haber ninguna otra actividad que celebrar sino solamente con el sentimiento patrio en el corazón de decir que cumplimos un año más de vida como nación, como país independizado. Y yo quiero invocar a la ciudadanía trujillana y liberteña a respetar toda esta situación a fin de no tener inconvenientes. Posiblemente, no sé, estamos tratando de coordinar a ver si hacemos un evento quizás público guardando las distancias. Esto no está todavía oficializado, como se hizo en el cuartel de la 32 división por el 7 de junio, donde tuvimos las autoridades para rendir homenaje por la batalla de Arica. Ojalá que podamos coordinar para que todas las autoridades estemos presentes y recordar un aniversario más de nuestra independencia nacional. Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todas las autoridades regionales, locales, provinciales y distritales y decirles que el trabajo que debemos hacer es un trabajo en equipo, es un trabajo conjunto, porque la ciudadanía, sobre todo en las autoridades en quienes ha elegido con su voto, ha depositado su confianza y espera mucho de ellos. Yo como autoridad regional también considero que mi labor es eso, tratar de integrar a las autoridades para que, si hay alguna discrepancia, logremos pues llegar a un diálogo, a un consenso y a un acuerdo que permita hacer actividades, hacer situaciones en favor de la libertad, sobre todo en estos momentos de pandemia. Gracias por ver el video.